El descubrimiento de una nueva variante del coronavirus provocó ayer, viernes 25 de noviembre, un escalofrío en gran parte del mundo, desde antes que la Organización Mundial de la Salud la nombrara Omicron y la clasificara como de preocupación. Las naciones se apresuraron a detener los viajes aéreos, los mercados cayeron y los científicos llevaron a cabo reuniones de emergencia para sopesar los riesgos exactos, que en gran parte se desconocían. La evidencia preliminar sugiere un mayor riesgo de reinfección en comparación con otras variantes altamente transmisibles, dijo la OMS. El riesgo de que la mutación se expanda por Europa es de alto a muy alto, advirtió el Centro Europeo de Prevención y Control de Enfermedades. En respuesta, países de América como Estados Unidos, Canadá, Brasil y Guatemala, Europa y Asia establecieron restricciones para los visitantes del sur de África, donde la variante provocó una nueva oleada de infecciones. Omicron se ha visto en viajeros en Bélgica, Hong Kong e Israel, así como en el sur de África. No hubo indicios inmediatos de si la variante causa una enfermedad más grave. Al igual que con otras mutaciones, algunas personas infectadas no muestran síntomas, dijeron expertos sudafricanos. El panel de la OMS se basó en el alfabeto griego para nombrar la variante Omicron, como lo ha hecho con las principales variantes anteriores del virus. Lo último que necesitamos es traer una nueva variante que causará aún más problemas, dijo el ministro de Salud alemán, Ken Spahn. Ante la variante Omicron, Peter Openshaw, profesor de medicina experimental en el Imperial College de Londres, dijo que era extremadamente improbable que las vacunas actuales no funcionen, y señaló que son efectivas contra muchas otras mutaciones.